Así es, gracias compañeros de Estudios Centrales Diablo de Comabla, Televisión Digital, ubicados en la 12 calle, entre 6ª y 7ª avenida de Comayagüela. Bueno, desde anoche ha quedado abandonado este bus rapidito de la ruta Carrizal Centro Miraflores. Aquí ha llegado la policía porque personas han reportado al 911 que este bus, a saber el chofer y a saber el ayudante que hicieron, ahí quedó puesta la llave en el timón y ha quedado abandonado. Qué raro, porque aquí solo buses interurbanos hay en esta zona y pues mire, eso es lo bueno de la ciudadanía, que denuncie. Imagínense a ver qué hizo el conductor de este bus, desde las 10 de la noche que está aquí o estará en un hotel cerca aquí. Se durmió, pues no se sabe o Dios quiera no le haya pasado nada. Aquí se encuentra la policía preventiva quien ha venido a tomar nota también de este vehículo que creo que le va a poner la grúa. Ya llamaron a tránsito para que lo movilice. Placa AAS 2940, Placa AAS 2940 Carrizal Centro Miraflores. Desde las 10 de la noche, venga Miguel, desde las 10 de la noche está este bus aquí. Y la policía ya vino a tomar nota porque le reportaron, qué raro que esté este bus aquí. Mire, está hasta con la llave puesta, no se sabe el paradero del conductor y el ayudante. Será que se fueron a dormir a otro lado, pero estas son horas que este bus ya hubiera hecho dos, cuatro vueltas. Y aquí está estacionado, no creo que se haya quedado sin gasolina, sin diésel. ¿Verdad que está bien rara la situación de este bus oficial? Sí, porque está estacionado, dicen, desde las horas de ayer, horas de temprano, como desde las 10 de la mañana. ¿Desde las 10 de la noche ayer? 10 de la noche, perdón. Y lo reportaron al día de hoy como abandonado, lo único que averiguamos y no tiene reporte de robo. ¿No tiene reporte de robo? Eso es lo que nos informó la central. Ahora están esperando que venga la grúa entonces para llevarlo. Sí, porque como esta es una ruta que no es de aquí supuestamente, entonces me imagino que los transportistas de aquí están llamados, que el parqueo lo necesita. Sí, también, porque aquí solo hay buses de terminales interurbanas. ¿De quién será este bus? El carro de Terrigo Galo. ¿De los Galos? Sí, de los Galos. A ver, que hay dos choferes entonces. A ver. ¿Y estos andan choferes y ayudantes? Sí, no, estos puces lo caminan choferes, no caminan ayudantes. Ah, bueno. Pues esto es lo que ocurre acá. Ya vino también Dirección Nacional de Tránsito a este lugar para que se lleven este bus con registro 284. Que a ver qué dijo el conductor. Está bien raro porque ahí está la puesta, la llave. Y están los documentos, la revisión, todo. A ver, va. Dios quiera no le haya pasado nada al conductor de esta unidad con registro 284 Carrizal Centro Miraflores. Ojalá que aparezca. Bueno, este es nuestro informe desde las 12 calles entre 6ª y 7ª avenida de Comegola a esta hora con imágenes de Miguel Ordóñez. Vuelvo a Estudios Centrales de Hablecomabla, Televisión Digital.